María Georgina Quitral Espinosa, conocida por su seudónimo en lengua mapuche, Rayen Quitral, con el cual la bautizó el compositor Carlos Isamit, nació en Temuco el 7 de noviembre de 1916. Hija de padre mapuche y madre trabajadora, mostró desde su primera infancia dotes para el canto, los que le merecieron el sobrenombre de Alondra Mágica. Sus primeros estudios de canto los realizó en Curicó y Talca, y luego se trasladó a Santiago. En la capital se contactó con la profesora de canto Emma Ortiz, gracias a la gestión del empresario lírico Ignacio Benítez. Ingresó tiempo después al Conservatorio de Música y viajó a perfeccionarse a Argentina, Uruguay y Perú, antes de recibir una beca para estudiar en Hamburgo, Alemania, en el año 1956. En 1936 debutó en el Teatro Central de Santiago, y luego de varias funciones en el país, fue invitada al Teatro Colón de Buenos Aires para interpretar el personaje de la Reina de la Noche de la flauta mágica, junto a destacados cantantes de la escena mundial. Fue entonces cuando conoció al director Erich Kleiber, quien se transformó en su protector. En 1951 se presentó en el Covent Garden de Londres, nuevamente como Reina de la Noche, junto a los cantantes más importantes del momento. Posteriormente actuó en los teatros Carnegie Hall de Nueva York, a la Pérgola de Florencia y varios teatros de México. Además de diversos roles operáticos que interpretó, fue cantante de música de cámara y trabajó en las radios Belgrano de Buenos Aires y Nacional de Perú como cantante estable. En Chile participó en diversas radios. Se retiró del canto en 1967 y durante la siguiente década se dedicó a la dirección coral y la enseñanza del canto en escuelas. Rayén Quitral falleció en Santiago el 20 de octubre de 1979.